La actividad del fenómeno ovni alrededor del mundo se ha multiplicado en los últimos días. En esta emisión de Testigo Paranormal voy a compartir con todos ustedes algunos de los avistamientos ovni más espectaculares que ustedes me han compartido a través de las redes sociales. Y es que nos vamos hasta Guaymas en el estado de Sonora en México en donde esta imagen que ustedes están viendo en este momento en su monitor ocurrió el 9 de abril. Una fotografía de Carlos Espinosa que nos muestra un objeto con forma discoidal muy cerca de lo que sería una torre allá reitero en Guaymas en Sonora y que aparentemente tiene una especie de luces. Pero me llama mucho la atención esta fotografía porque es muy parecida a una que habría ocurrido en el mes de marzo de 2020 en la minera Sentinela. Esto al norte de Chile que son estas otras imágenes que ustedes están viendo en estos momentos. Son imágenes muy similares de un objeto reitero con forma discoidal aparentemente con una especie de ventanas llena de luces y que se habría presentado pues ante cientos de testigos. Otras de las imágenes que me parecen muy interesantes son las aparecidas en playas de Rosarito, esto en Baja California en México. La cantante Lila Denneken grabó con su celular unas extrañas figuras que habrían aparecido en las playas de Rosarito, en una playa privada. Vamos a ver este video de Lila Denneken para que ustedes puedan ser testigos paranormales de esta gran evidencia de unas formas extrañas en las playas de Rosarito. Esto apareció, dibujado en la arena. No sé qué signifiquen perfumes y dibujos extraños. Puso ayer que estaba tan raro en el cielo. No sé qué signifiquen perfumes, no sé qué sean, pero están hermosos. No sé cómo los hicieron, quién los hizo, pero están bellos. Y justo donde el mar está respetándonos, el mar no ha llegado hasta acá. Está entrando en nuestras partes, pero aquí está muy tranquilo. ¡Guau! Pues imágenes impactantes de estas figuras que habrían aparecido de manera misteriosa en las playas de Rosarito. Esta cantante en sus redes sociales publicó estas imágenes que para decir de ella, pues, era difícil que alguien, algún ser humano, alguna persona, las haya podido realizar. Primero, porque es una playa privada. Este tipo de playas normalmente tienen personas que las cuidan, algunas personas de seguridad, lo cual sería muy difícil que alguien pudiera entrar. Por otro lado, también, pues, la situación de la cuarentena no nos permite estar públicamente en las playas. Entonces, estaremos hablando de que las figuras de los campos de cultivo se están ahora replicando también en nuestro país. Pero ahora, sobre la arena del mar, realmente imágenes muy, muy interesantes. Ahora nos vamos hasta lo que es el sur de Chile, porque en lo que es las Torres del Paine, en Puerto Natales y en Punta Arenas, habría aparecido estas imágenes que ustedes ya están viendo en su monitor. Imágenes de lo que mi opinión respecta, podría tratarse de un fenómeno natural por alguna especie de mezcla de hielo en el cielo que al momento de entrar en contacto con la atmósfera y con el calor, pues, hacen este tipo de efectos. Sin embargo, no deja de ser interesante y espectacular este show, este espectáculo que nos brinda la madre naturaleza. Muy interesantes también estas imágenes de Chile. Ahora nos vamos hasta Cali, en Colombia, en donde unos testigos paranormales afirmaron haber fotografiado un objeto volador no identificado durante el fenómeno pasado de la superluna. Una imagen que nos demuestra que hay algo volando en nuestros cielos, hay algo que nos está alertando de algo que pueda llegar a pasar en la Tierra y que, desde luego, este tipo de imágenes, pues, son impresionantes. En mi punto muy particular de vista, a mí me parece que podría tratarse de un rod, no tanto de una nave o un objeto volador no identificado, sino de una especie de rod. Les recuerdo que en días anteriores, aquí en mi canal de YouTube, también tuvimos una plática con el médico veterinario zootecnista, el doctor David Hurtado, quien es un especialista en criptozoología, que nos habló precisamente de estas criaturas, los rods. Yo les recomiendo buscar este video aquí en mi canal de YouTube. Pues, hasta aquí este reporte de los objetos voladores no identificados más impresionantes que están sucediendo alrededor del mundo. Lo invito a suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirme a través de las redes sociales para que usted y un servidor seamos testigos paranormales. Yo los espero hoy en punto a las 8 de la noche con Zolesky y Melchizedek hablándonos de los viajes astrales. Y les recuerdo, mi nombre es Eduardo Escoto y yo soy testigo paranormal. Nos vemos hoy a las 8 de la noche.